Leandro Soto, una noticia que viene dando vueltas desde hace varios varios años y que parece que por fin se va a concretar y es que el equipo de la NFL de fútbol americano de Washington, los Redskins, parece que por fin va a cambiar su nombre y después de años de críticas, de solicitudes y de una negativa permanente de su propietario que ha dicho en varias oportunidades que nunca va a cambiar el nombre. Leandro, ¿van a cambiar el fin del nombre los Redskins? Buenos días Juan Camilo, buenos días María Fernanda y a toda la audiencia. Precisamente desde el año 99, Daniel Snyder es el dueño del equipo de los Washington Redskins y como bien mencionaba en varias ocasiones y la última vez que lo dijo fue en el 2013, que jamás cambiaría el nombre del equipo y aparentemente después de una presión del presidente de la compañía FedEx, Fred Smith, quien es también parcial dueño del equipo de los Washington Redskins, pidió un cambio el pasado 2 de julio y esto quizás obligó a Snyder ahora, no solamente con el presidente de FedEx, Fred Smith, estando en contra del nombre del equipo sino una gran parte de los dueños minoritarios de la franquicia también han presionado a Daniel Snyder para cambiar el nombre que desde hace mucho tiempo los nativos americanos han pedido por este cambio que aparentemente se aproxima. Es que el tema es bien interesante María Fernanda y Leandro porque la palabra Redskins, el diccionario y las mismas tribus dicen es derogatorio, es una palabra que se utilizaba de manera peyorativa para referirse a los nativoamericanos pero el equipo decía no, pero nosotros tenemos un estudio que dice que 9 de cada 10 americanos dice que no se sienten ofendidos con la palabra Redskin, entonces si ellos no se sienten ofendidos entonces ¿quién? pero las mismas tribus de parte y parte han dicho no, no, es que ese estudio que ustedes hacen nosotros no lo reconocemos no nos parece que haya sido una encuesta científica y definitivamente nosotros sí queremos varias tribus que se cambie el nombre ahora claro como estamos con esto y María Fernanda no hemos hablado de los frijoles Goya con todo esto, el ambiente como tan caldeado en el que estamos en el que todo el mundo está tomando de forma reactiva estas decisiones pues bueno, parece que posiblemente veremos el cambio de los Redskins Yo creo que si ofende a una sola persona y tomando en referencia el estudio la encuesta que tú mencionabas Juan Camilo ya es suficiente como para efectuar un cambio yo recuerdo que en el año 2016 o 2017 estuve en los playoffs de los indios de Cleveland allá en Cleveland, Ohio y justo al empezar la serie divisional contra los Yankees Nueva York había manifestaciones de grupos en números considerables afuera del estadio con pancartas que exigían el cambio también de los indios de Cleveland lo mismo se ha hecho con los Bravos de Atlanta que este equipo sí ya mencionó que no estaría efectuando un cambio los indios de Cleveland también se han movido hacia probablemente también próximos en los próximos años tener un cambio de nombre en su franquicia y vuelvo y repito, yo creo que si ofende a una sola persona es necesario por lo menos para considerarlo y ver si se puede hacer un cambio es que además no solo se ofende a una sola persona se ofende a las personas como en el caso de los representantes de las tribus o descendientes de nativoamericanos porque dice por más que sea nueve de cada diez norteamericanos no se sienten ofendidos bueno, pero hay que ver si esos nueve descienden de los nativoamericanos si pertenecen a estas tribus pero si se está hablando justamente de las tribus se supone que son a las personas a las que se tiene que prestar principalmente la atención pero Juan Camilo es parte de todo lo que ha pasado durante este movimiento Black Lives Matter y los cambios en muchas de las imágenes nombramientos de edificios de todo lo que se ha generado en el marco de este movimiento en el que se pide respeto respeto por aquellos que de cierta forma se sienten discriminados, señalados u ofendidos Lo cierto es, Juan Camilo María Fernanda que el equipo está debatiendo entre varios posibles nombres para la franquicia de Washington entre ellos los Warriors o Guerreros los Red Wolves y los Red Tails son los posibles nombres que han estado Red Tails suena bien si, me gustan los Red Tails quizá los Warriors me gustaría un poco más pero son los posibles nombres que los fanáticos han lanzado a través de las redes sociales y sería muy adecuado que sean estos propios fanáticos quien quizás ayuden al equipo a conseguir ese nuevo nombre para la franquicia que sea